Dos pingüinos emperador encuentran una cámara de vídeo en la Antártida, la mueven con sus picos y miran fijamente al objetivo. ¿El resultado? ¿El selfie animal más viral en lo que va de año? Claramente, estos ejemplares de Aptenodites forsteri no tienen ni idea de lo que son los autorretratos ni eran conscientes de que estaban siendo grabados. Pero como sucede con este tipo de material audiovisual, en apenas dos días, el vídeo supera las 130. 0.00 visualizaciones en la cuenta de Facebook del programa australiano en la Antártida y ha sido compartido más de dos. 0.00 veces. En Twitter ha recibido 12.000 me gusta y unos 6.000 retuits. La cámara pertenece a una división del programa de investigación en el Ártico, encabezada por el investigador Eddie Gault en Austerroquery, Colonia donde viven estos pingüinos. Fue solo un momento, pero los animales actuaron rápido. No hubo mucho tiempo para que las aves, naturalmente curiosas, aprovechasen la oportunidad para hacerse un selfie, ha comentado uno de los integrantes del grupo de investigación al diario Washington Post. El vídeo dura solo 33 segundos. Un primer pingüino se aproxima a la cámara y la gira con una pata hasta dejar la boca arriba. Posteriormente, se asoma al objetivo. Entonces, un segundo pingüino se une a su compañero y juntos examinan el objeto. Poco después, alzan sus cuellos y comienzan a mover la cabeza. Entonces, la imagen se corta. ¡Suscríbete al canal!